Quiero confesarte que hace mucho dejé de querer algo más que un amante porque nadie me daba un motivo para intentar pero eso ya se me pasó cuando te conocí Oh, sabes que me muero por hacerte sentir esas cosas que ya no se sienten porque ahora me voy al pasado y lo traigo al presente y aunque muy raro te parezca yo necesito que tú entiendas Quiero enamorarte como antes de la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Cuando te abrían la puerta, todo de forma correcta Sabes que yo quiero enamorarte como antes De la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Solo quiero amarte como antes Dice lo mío, one more try Como antes Quiero enamorarte como antes Cuando lo pasaba todo muy distante Cuando tocaba pedir permiso Cuando no había que bailar hasta el piso Cuando la noche se daba para hablar Cuando el concepto no era fundamental Aquí, aquí, aquí Quiero enamorarte como antes Quiero enamorarte como antes De la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Solo quiero amarte como antes Déjame invitarte a una cena Yo sé lo que es que te abra la puerta Quiero dedicarte a este bolero Para demostrarte todo lo que yo te quiero Tengo la necesidad Te juro que tengo la necesidad De convencerte y que tú entiendas Quiero enamorarte como antes De la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Cuando te abrían la puerta Todo de forma correcta Sabes que yo quiero enamorarte como antes De la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Solo quiero amarte como antes